qué onda mis amigos pues hoy nos encontramos aquí en Xuchitoto venimos a ver cómo está el ambiente aquí es el restaurante Tao Tao así que ahorita estamos esperando lo que es el el ferry donde estos carros van a subirse para ir al otro lado y viceversa los que están al otro lado van a venir para acá así que esas son las imágenes vamos a esperar que llegue el ferry y continuamos y así le queda esto de fuera que le gusta el mosquito don aquí estamos haciendo una grabación si este muchacho no le da publicidad suscríbanse al canal de aventuras extraordinarias ese barbaro y aquí viene aquí viene un patrocinador un patrocinador a no este pura modelo trae y lo que más abundan ahí es un moto los que vienen es una gran prensa de motos las que están pagando pero está calidad ¿cuántos caros le cabrán a ese boladito? bien poquitos va y bien amigos este es el ambiente aquí en que estamos en la altura del restaurante de Tao Tao y estamos viendo como los vehículos ahorita ya el ferry sacaron algunos carros que venían de allá del otro lado y ahorita van a volver a meter vehículos obviamente para llevarlos de aquí para allá allá al otro lado que es como se llama el otro lado donde va el ferry aquí donde es San Francisco, San Francisco Lempas y esta no dice porque está en la fila primero y la otra vele 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 metalo metalo vele 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 que las camionetas van a ir solas y aquí está hacia la piedra un saludo pues para el canal ¿qué onda? amarrate el Blumer jajaja con sus chitos aquí está mi amigo Lempas Amarrate el boxer Amarrate el hilo Y al otro lado, ¿cuál es el basil? Ahí va Hay otro restaurante Sí, ese es el otro Bueno, para la próxima hay que decirle aquí a los seguidores que vamos a ir allá A ver el restaurante que está allá Y hay bastante volados de entretenimiento allá, según entiendo yo Sí, cabal Y bien, hay dos zancuditos que están ahí como queriendo aventar una grabación Ahí los pueden ver ustedes, miren Y ya prácticamente ahorita está lleno lo que es el ferry Y ahora va de regreso allá para Suchitoto Eso es lo que hace todos los días Prácticamente este barquito, ¿verdad? Este ferry Y bien mi gente Así el ambiente aquí Un corto video para ustedes Espero que les guste Espero que lo compartan Espero que se suscriban también Así los dejo con estas imágenes Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!